Señor quisiera que en momentos como estos te sentaras conmigo Que me secaras de llanto y me dijeras yo siempre estaré contigo Señor quisiera que tu manto me cubrirá Y ya no aguanto esta agonía que me exprime el corazón Te necesito aquí a mi lado Cristo mi Señor Y es que no aguanto cada día que vivo lejos de ti Por favor dame un abrazo y dime yo estoy aquí Claro Señor el camino es duro y está marcado Te estoy abatando claro que ya estoy cansado Solo miles de problemas que me tienen agobiado Hasta la muerte he llamado y la espalda me ha dado Me tardé de reemplazar con un placer desde la calle Maldad y feliz son los que había en ese valle Señor dime donde está la salida Porque si alguien no se encuentra en el patio ni la bebida Señor quisiera que en momentos como estos te sentaras conmigo Que me secaras el llanto y me dijeras yo siempre estaré contigo Señor quisiera que tu manto me cubrirá Y soy sincero que a mi vida llevo el miedo Ni siquiera sé que soy cuando miro en el espejo Mi vida se encuentra aturdida y vacía El mundo que pintaron era de fantasía Me acuerdo cuando estaba metido en la iglesia Dormía tranquilo y limpia estaba mi conciencia Ahora vivo con la pérsula que me lleven preso Y me desvelo pensando que me puedan dejar tierra Me siento solo como si en este mundo no existieran personas Siento que mis ganas de amar ya no funcionan Siento como si fuera el aire que me ahoga Siento que la muerte en la que a mi vida se hacía Que el que te dio la espalda a ti fui yo Solo recuerdo que ese fue mi error Pero pido con el alma y pido de favor Que me sacan las capinas de mi corazón Señor quisiera que en momentos como estos te sentaras conmigo Que me secaras el llanto y me dijeras yo siempre estaré contigo Señor, Señor quisiera que tu manco me cubriera Y yo sé que al que te dio la espalda a ti fui yo Solo reconozco que ese fue mi error Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.